Quería preguntarte sobre el lenguaje, preguntarte sobre el lenguaje igualitario, por ejemplo ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué pasa con lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, y tú y yo, no decimos todas, decimos todos o nosotros ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas?